En virtud de la imputación que fuera notificada formalmente por la unidad funcional de instrucción especializada en violencia de género del departamento judicial de San Isidro a los jugadores Miguel Brizueli y Tiago Almada el club ha activado el protocolo de acción institucional se ha determinado separar temporalmente a ambos profesionales del primer equipo hasta que se resuelvan sus situaciones judiciales los futbolistas contarán con el acompañamiento del departamento de psicología de la institución el club se pone a disposición de la víctima y la justicia hoy lo ha contado Gustavo Gravia en la edición de la mañana de Sportia Gastón también en Superfútbol lógicamente que bueno hubo una ampliación en la declaración de la denunciante y en esa última declaración que tengo entendido fue el día viernes ahí terminó manifestando que había sido abusada no solamente por Juan José Acuña que sigue prófigo sino también por estos dos jugadores de Vélez que en la jornada de hoy fueron imputados